Música Hola amigos del canal Random Si, tengo la voz peor que nunca Pero totalmente destruida No sé muy bien que pasa, no sé muy bien como arreglarlo Así que el vídeo va a ser en este tono Un tono suave, oye hay mucha gente que dice Que le molesta mi voz, pues oye igual a fónico Os gusto más, quien sabe La idea era no grabar nada en esta semana Porque esto me está costando un esfuerzo importante Pero bueno Como nos invitaron a ver la peli de Alita Pues la semana pasada Y como se estrena el viernes Pues somos cumplidores y ponemos un vídeo Pues antes de su estreno Somos gorrones porque nos gusta ir a sitios gratis Pero luego cumplimos con lo que se nos pide Así que aquí estamos para dar la opinión Vale, Pini conoce el manga Yo no lo conocía Yo simplemente he visto la película y ya está Así que al final del vídeo Pues me ha pasado un texto Con diferencias entre el manga original Y esta película Y hay unas cuantas Pero bueno Eso lo dejamos para el final del vídeo Ya que algunas diferencias Pueden ser un poco de spoiler Ahora sí, comencemos Y como digo siempre tranquilos Que no va a haber spoilers de ningún tipo Hasta que lo avisemos Mediante un cartel muy bonito La película comienza con el Dr. Dyson Buscando chatarra Que le pueda servir para usar como recambios Es allí donde encuentra el torso Y la cabeza de un cibor El cual aún tiene el cerebro activo Con lo que decide llevárselo a su casa Para unirlo a un cuerpo Y poder volver a activarlo El problema es que la cibor No recuerda nada de su pasado Con lo que Ido decide ponerle un nombre Y la llama Alita A grandes trasgos Esto sería una breve sinopsis Para introducirnos en la película En la cual la cibor Disfrutar de nuevas sensaciones Como son comer Y disfrutar de excitantes sabores Como la naranja o el chocolate Y esto es una parte que yo no entiendo Según dicen Para alimentar al cerebro Necesita comer Y me resulta muy raro Que no sepa que las naranjas Hay que pelarlas para comérselas O que existe el chocolate Vale que tenga amnesia Pero lo de la comida Me parece excesivo Sobre todo cuando descubramos Su edad real También encontrará el amor Con el primero que encuentre por la calle Que bueno Me ha parecido un poco forzado Pero bueno En este tipo de historias Hay que meter con calzador Una historia de amor La sabéis A partir de ahí Pues conoce a su grupo de amigos Y cosas de adolescentes cibor Aunque los amigos no lo son Y por supuesto Alita encontrará mucha acción Ya que esta película Vive principalmente de ello Escenas con combates 100% digitales No fake Explosiones Porque sí Y desmembramiento Sin que haya apenas sangre Ni siquiera digital Y ese es el punto fuerte De esta película La acción Ya que visualmente La película está muy bien Y tiene escenas Bastante espectaculares Sobre todo si la veis en 3D Pero no con estas 3D de mierda De cartón Con unas de verdad De las actuales Jejeje Si que tengo que destacar Algún punto negativo De la película Y es que me pareció Muy predecible Con tópicos que tenemos Ya muy vistos Y con algunas escenas Bastante forzadas Aunque dentro de lo que cabe Como adaptación del manga Podríamos decir que Está bien Esto es palabras de Pini Yo ni idea Dejando al manga a un lado Y os lo digo yo Que no lo he leído La película resulta entretenida Sobre todo si buscas Una peli de acción Para pasar el rato Escenas a cámara lenta Y muchas tortas Quizás se abusa demasiado Del CGI Pero bueno Por el tipo de película que es Hubiera sido muy complicado Hacerla con recursos normales Así que bueno Pues sí Está recargada de CGI Pero es que no queda otra Por el tipo de peli que es Tengo que confesaros una cosa Al principio Me daba cosica Los ojos tan gigantes de Alita Pero finalmente Terminas por acostumbrarte Aunque esto me echaba Un poco atrás A la hora de ver la película En resumen Una película que está bien Que probablemente Hará buena taquilla Y que posiblemente Tenga una secuela Si consigue Pasta Si es que esto no tiene más ¿Por qué digo esto? Pues porque el final Queda abierto E indica claramente Que la historia continúa Pero bueno Todo depende De esto Como siempre Vale pues la opinión Así a pinceladas Y ahora vamos con el texto Que me ha escrito Pini Sobre la diferencia Entre manga y película Esto puede ser spoiler ¿Vale? Así que Ponemos el cartelito Y queda bajo vuestro criterio Verlo o no La primera diferencia Sería el nombre del doctor Ya que se llama Dyson Mientras que del manga Se llama Daisuke ¿Por qué cambiarlo? Pues no lo sé Quizás porque quieren Americanizarlo Acordaos de Light Turner La segunda diferencia También tiene que ver Con el nombre En este caso De la chica De Alita El doctor decide Llamarla así En honor a una hija Que murió Pero en el manga La llaman Alita En honor al perro Joder Vaya cambio Es que es una cachondeo Que le han puesto El nombre de un perro Como Indiana Jones Como Nina y Alexander Seguimos con más nombres El malo Que para variar Es calvo Se llama Gre... Greguisca Greguisca Greguis... Greguisca Pero en el manga Se llama Macaku Que suena como a Macaco Es como si en una película De Transformers Se te ocurriera Llamar a alguien Memo Pues lo normal Es que lo cambien Ah no Que en esa película Lo dejaron Y para colmo de males El actor que hace de Memo También sale en esta película Otra diferencia La tenemos Con el cuerpo de Alita Ya que en la película El doctor le da Un cuerpo que iba a ser Para su hija Antes de que muriera Pero en el manga Le van poniendo las piezas Poco a poco Otra diferencia Es el cuerpo de Berserker Que le ponen luego El cual encuentra Alita Dentro de una nave Cuando paseaba Con sus amigos Pero en el manga El que encuentra el cuerpo Es el doctor Hay más diferencias Pero bueno Se trata de que veáis La película en cines Y no de que la destripemos Antes de su estreno Pero bueno Ya habéis visto Que son cambios sutiles No es nada exagerado Así que Spoilers fuera Ya podemos hablar normal Conclusión final Pues como os he dicho La película está entretenida Para pasar el rato Y cuando salga la segunda parte Lo más probable es que vayamos También a verla Así que sin enredarme Mucho más Pues me gustaría saber Qué os ha parecido a vosotros Cuando la veáis ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Queréis ver las secuelas? ¿Creéis que se harán? Bueno pues sentíos libres De expresaros en los comentarios Que para eso están Y ya está Yo me voy a ir A arrancarme La garganta Y a ponerme una nueva En plan En plan Cibor Porque de verdad Llevo dos meses así En fin Estoy peor que nunca Así que pues Oye Tengo la voz hecha una mierda Y estoy aquí hablando sin parar Así que por mi esfuerzo Por mi salud Gargantil Déjate un like Déjate un like Hombre Que hoy me lo he ganado Hoy me lo he ganado Aunque no te guste la peli Aunque te guste Por el esfuerzo de estar hablando Me lo merezco Me lo merezco Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias!